Y un avión de la Marina de Guerra del Perú aterrizó de emergencia en Pucallpa. La alerta obedeció a una falla de uno de los motores de la nave que transportaba militares de fuerzas especiales. El avión Andanov de la Marina de Guerra del Perú transportaba a un contingente de militares de fuerzas especiales, pero ocurrió una emergencia que motivó un aterrizaje de improviso. Uno de los pilotos explicó que uno de los motores del lado izquierdo se había apagado, por lo que la aeronave dio varias vueltas al aeropuerto para gastar su combustible y aterrizar de la mejor manera posible. Gracias a la destreza de los pilotos, el avión aterrizó pero se quedó muy lejos de la plataforma y fue remolcado por unidades vehiculares de la sección de asuntos narcóticos de Estados Unidos. Los equipos de emergencia de inmediato acudieron hasta el avión para prestarle ayuda a los militares, quienes solo se llevaron un susto. Dos mujeres, esposas de los militares, se desmayaron pero fueron asistidas a tiempo.